Si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, serán los dos. Pongo a los panchos por testigos, y a un beso bañado en ron, que envenenaste aquel bolerón, que mató mi corazón. Aquellas noches se estrellaron, el tango con el rock and roll, y nace un canto gregoriano, que brindó un vampiro al sol. Eres lengua de serpiente, me muerdes una y otra vez, no cumples lo que prometes. Eres guapa pero... Ha pasado tanto tiempo, de tu mordisco al corazón. Pero ahora estoy inmunizado, contra la rabia y la pasión. Eres lengua de serpiente, me muerdes una y otra vez. No cumples lo que prometes, eres guapa pero... Eres lengua de serpiente, me muerdes una y otra vez. No cumples lo que prometes, eres guapa pero... Eres lengua de serpiente, me muerdes una y otra vez. Lo cumples lo que prometes, eres guapa pero... Pero no es para tanto. Yres lengua de serpiente, me muerdes una y otra vez. Yres el próximo vídeo. Yres el próximo vídeo. Gracias.